Hola amigos, estamos en un nuevo video canal y hoy os traigo el showcase del buff del deate kit amigos Un buff que pues no he visto aún y a ver como es, vale Y pues amigos, vamos rápido y ponemos la tropa, vale Y también ponemos al deate kit, vale O sea, y también te voy a decir que lo primero, pues obviamente me lo salto un poco porque pues tampoco vale la pena, vale Ok, pues ponemos, pum, mejoramos Esto ya se ve, vale, pero un poco lento para que podáis ver más o menos como sube el personaje antes de, digamos, el buff que le han puesto, vale Mejoramos, mejoramos, mejoramos Y queda la última mejora que pues le han metido más damage sin más que decir Así que pues, mejoramos Pues amigos, así es el buff de deate kit Así están sus estadísticas a nivel 43 Y lo que cuesta, así que pues más o menos sería útil, entre comillas, para mod historia Y pues realmente mi opinión, pues es una tropa bastante mala Un 6 estrellas que mejor no tirar porque no renta una mierda Pues amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado Y yo aquí me despido amigos Adiós 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 Adiós